Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Muchas, muchas gracias por estar de nuevo aquí visitándome. Hoy vamos a preparar una avena para un desayuno delicioso, saludable y van a ver que es muy fácil de preparar. Acompáñenme a prepararlo. Miren, aquí tenemos la avena, las semillas de chía, tenemos aquí blackberries, tenemos fresas, el yogur, leche, miel de maple y granola. Miren, aquí tenemos el yogur, es tres cuartos de taza, le voy a poner media tacita de lo que sería ya el avena. Miren, le estoy poniendo media tacita de leche. Miren, le pueden poner leche de almendras, leche de soya de su preferencia. Yo en esta ocasión le puse leche de vaca. Miren, le puse lo de que son dos cucharaditas de chía de estas teaspoon, si les ven la medida. Ahora sí lo vamos a... bueno, me falta ponerle lo que sería la miel de maple. También si quieren ustedes pueden ponerle miel de abeja, la que ustedes sea su preferencia, la que ustedes gusten. Miren, aquí tengo una cucharadita de teaspoon, de esta le voy a estar poniendo de miel. Así para llevar todo bien con sus medidas. Miren, ya lo vamos a revolver. Miren, esta idea yo hace tiempo que la empecé a adoptar porque en las mañanas a veces no tenía tiempo de hacerme desayunos, así que yo dijera que me llenan saludables. Y lo que hago yo, las pongo en unas tacitas, esta porción. Cuando quiero hacer más también para hacerles a mis niñas, lo pongo en unas tazas más grandes. Pero esta, lo que hago yo, lo dejo en la noche, la dejo en una tacita bien tapada y en la mañana queda bien suavecita porque la avena se remoja, la chía también. Y ya al final, en lo que es en la mañana, nada más le pongo la fruta. Como saben, las fresas pues son muy saludables, tienen muchas propiedades. Igual que las blackberries, miren, también les vamos a estar poniendo de estas. Y como saben, la avena tiene muchas, muchas propiedades. A mí yo ya tengo muchos años usándola, pero por lo regular la usaba siempre hervida, lo que es en la estufa, pero ya tengo un tiempo que la he estado tratando así. Y llena bastante y es un poquito diferente de hacerla siempre cocinada. Miren, aquí lo voy a poner en un tazón de este que tiene su buena tapadera para llevarlo al refri. También les quería decir que las fresas, pues casi todas las personas la pueden comer. Ya ven que esas, las fresas, tienen muy poquitas calorías, son bajitas en dulce. Miren, también les quería decir, las hojitas de la fresa, no las tiren. Estas ayudan mucho. A mí me han ayudado con manchitas que tengo así en las manos o también ayuda para hacer mascarillas. Más adelante voy a ver si les hago una mascarilla con estas, con estas hojitas de las fresas. Miren que ayuda bastante para la cara. Bueno, ahora sí, dejen llevar esto al refri. Miren, ya saben que yo tenía dos aquí, las dejé desde toda la noche y miren, quería mostrarles cómo se infla. ¿Sí ven? Así es como nos queda. La vamos a revolver antes de ponerle lo que hicieran los toppings arriba. La voy a revolver muy, muy bien. Miren, si la quieren un poquito con más leche, le pueden agregar que en una yo le voy a poner más leche y en otra no le voy a poner para que miren cómo queda. Miren, a esta sí le voy a poner un poquito más de leche. Y ahora sí lo vamos a revolver. Miren. Yo les recomiendo este desayuno para si por las mañanas no tienen mucho tiempo de prepararse algo. Esta es muy, muy buena idea porque la base de la avena ya la van a tener preparada. Miren, a este le vamos a estar poniendo sus blackberries y también le vamos a poner banana. Ahora sí le voy a poner un poquito de granola, miren. A mí la granola me encanta en esta avena, así sale como crujiente, miren. Y le voy a poner un poquito más de miel. Miren, a esta también le voy a estar poniendo las fresas. Miren, ahora sí lo vamos a probar. Vamos a empezar por este de las fresas. Definitivamente se los recomiendo. Queda riquísimo y si lo pueden dejar toda la noche va a ser mejor. Y si no, con dos horas es suficiente. Con la granola le da así un toquecito crunchy. Queda bien, bien bueno. Miren, acompáñenme bien rapidito a probar el otro. Este de la banana, miren. Está buenísimo. Como vieron es muy fácil de preparar lo que es la base de la avena. Ya le ponen a ustedes su fruta favorita. A mí así me encanta, se los recomiendo. Si les gustó como preparamos estos desayunos, compártanos para seguir creciendo. Me ayudan mucho. Y si no se han suscrito al canal, suscríbanse. Es muy fácil de hacer. Prendan la campanita para que les llegue la notificación. Cada vez que les esté subiendo recetas. Muchísimas gracias por haberme acompañado y los miro para la próxima.